Adelante. ¡Fúrmense! ¡Muévete, soltado! ¡Muévete, soltado! ¡Grenadero! ¡Cuidado con nuestro blanco! ¡Métanse ahí, blanquenes heridos! ¡Los cubriremos! ¡Muévete, soltado! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Muévete, soltado! ¡Muévete, soltado! ¡Muévete, soltado! ¡Suscríbete! 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 ¡Un ojame un niño en casa! ¡Fórmese! ¡Es pecado! ¡Fórmese! ¡Fórmese! ¡No! ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando ¿Lo ves? ¡Franco tirador! ¡Tomen posiciones! ¡Refuerzos Locust! ¡Cúbrense! ¡Gracias! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que encontramos a Alpha! ¡Muévanse! ¡Alguien se lo está pasando en grande arriba! ¡Almínida! ¡Ponte anteojos, imbécil! ¡Es solo uno! ¿Qué? ¿No ves bien? ¡Déjame que te dupe con esto! ¡No te muevas! ¡Un malargo a menos! ¡Bien! ¡Eso es el grito! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Necesita ayuda! ¡Vaca esas escaleras! ¡Suscríbete al canal! Oh, sí, he vuelto al juego. Sí, eso fue precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole, pelotón alfa, señor. ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Nos esperan sentados en la tumba. Somos el Pelotón Delta. Venimos a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacarlos de aquí. Bueno, claro que sí. Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan. Señor. Ya nos dimos cuenta. Son los sembradores. Interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato. Número 83. Maldición. El que viste y calza. ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars. Estaba en la línea defensiva. Debimos jugar. Es verdad. Todo el mundo quiere ver al tren. Oye, Marcus. ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes. Pídemelos cuando termine la guerra. ¿Qué demonios fue eso? Es verdad. El que no es la división. ¡Eres raven! ¡Currasate! ¡Eres raven! ¡Eres raven! Bien. ¡Nerva! Permanezcan vivos. Esperen aquí. Jack, sal y arranca esta puerta. ¡Desgraciados! ¡Mantengan esas cosas lejos de Jack! ¡Varios contactos! ¡Son demasiados! Carga el arma. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Rentenga su posición! ¡Un al lado de este! ¡Están por todas partes! ¡Van de aquí! ¡Oh, sí! ¡La puerta está abierta! ¡Adelante! ¡Maldición! ¿Qué es ese olor? ¿En serio? Aquí hay algo que huele fatal. Son esos sembradores. Son asquerosos, hombre. ¡Asquerosos! ¡Vuelvan a su trabajo, soldados! ¡Concéntrense! Ustedes dos, vayan allá y traigan esas armas. No vayan a usarlas hasta que dé la orden. ¡Aplias! ¡Arrik! Dispara el arma, soldado No dispares, eso dará tiempo a que se alineen los satélites ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Adelante! Dispara el frente Pedazo de mierda Hay que usar el martillo del alba todo el tiempo Solo funciona en el exterior Y aún así, solo cuando los satélites están arriba Básicamente, tuviste suerte ¡Control aquí, Delta! ¡Adelante! Esto está mal Tiene que haber más sembradores ¡Adelante! Hay que moverse Alfa, espera ¡ الف lån Accude de mierda! ¡Viva! ¿Viva! ¿¡Japó! ¿Qué fue eso? Carguen las armas ¡Tenemos más! Phoenix, ¿aún tienes el martillo del alba? No impares, eso dará tiempo a que se alineen los atletas Dispara el arma, soldado ¡Tenemos un patrón! ¡No se asignan! ¡No se asignan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están con Alfa? ¿Está despejado el punto de escape? ¡Nos quedamos sin combustible! ¡Cambio! ¡Negativo, 2-4! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Muévete, soldado! ¡Poder, amigos! ¡Acaba el tiempo, Phoenix! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fórmense! Hay que honrar a nuestros compañeros muertos. ¿Qué es esto? ¡Mierda, Rojas! Quizá no te hice ningún favor sacándote de prisión. Adelante. ¿Qué es toda esa mierda sobre el gran plan de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea. Luego podremos buscar el corazón de los Locust y arrancarlo. Ajá. ¡Mierda! ¡Obridos! ¡Granada fuera! ¿Quién sigue? ¡Por favor! ¡Marcus! ¡Allá abajo! ¡Sembrador! ¡El último! ¡Allá vamos! ¡No! 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 Y con este va 3 de 3 Control, aquí Delta Responda Te escucho Delta, alto y claro Todos los sembradores están neutralizados Ahora vamos a la ubicación de Alpha Que buenas noticias Delta, esperen a Alpha Aquí Alpha, ¿dónde diablos están? Earth, carajo hombre, ¿dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos, cambio Eso es genial, unos Troikas nos tienen acorralados en tu tejado, cambio Entendido, esperen ahí, acabaremos con ellos No vamos a ninguna parte señor Delta fuera Busquen a esos Troikas Enemigos Prepárate, aquí vienen La próxima vez fíjate en tu objetivo Ahí están hombre, ¡sí! Alpha, tenemos a la pista su ubicación Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya Afirmativo, Delta fuera ¡Amenida! ¡Amenida! ¡La piscina! ¡Amenida! ¡Amenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo enorme! ¡Recargando! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Tengo uno! ¡Muevanse! ¡Atoque! ¡Muevanse! 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 ¡Bloqueas mis disparos! ¡Muevanse! 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 ¡No tengo nada! ¡Muevanse! ¡No te levantes! ¡Desgraciados! ¡Oye! ¡Ese Troika! ¡No me obligues a dispararte! ¡Sí, mira! ¡Atra presto! ¡Hay que moverse! ¡Alfa, espera! ¡Ah, maldición! ¡Ah, por favor! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Me disparan! ¡Buen trabajo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué detalle! Las tengo. Este edificio era precioso. Esto está lleno de historia. También muchas mentiras. Hay que tener valor, soldado. Sé lo de tu juicio. Su juicio fue una vértiga. Señor. ¡Súbala ya! ¡Súbala ya! ¡Súbala ya! ¡Súbala ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Súbala allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Rojas? ¡Suscríbete al canal! 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 Un Berserker puede oírnos y puede olernos. ¡Puedo salir! ¡Mierda! ¡¿Qué ves?! ¡Oh, Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos un Berserker muy cerca. Necesitamos consejo. Que nadie dispare, Delta. Las armas normales no funcionan. ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Llévala afuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo, Delta fuera. Muy bien, chicos, escuchen. Vinimos a ayudarlos. Y eso es lo que haremos. Tom, andando. Vamos. Tom, andando. Tom, andando. Tom, andando. Gracias.